El pai, la mai, el te traje de la sopa, el te se los dicha, el bebé, bebé, tilín, tilín, que no debe... El pai, la mai, el te traje de la sopa, el te se los dicha, el chiquitín, tilín, 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 que no se dan. Que no, que no se dan, que no se dan, que no se dan. Cuando preguntar, pez de la mitad. Sí, 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 ya está así. Una caja seca, quieta la raga seca, ángela la raga seca, detrás de la mateca, ángela la mateca, el fuego la ha quemado. Ángel nuevo, el agua la ha matao, ángel agua, los jueces se han bebido, ángel los jueces, sembrando millo, ángel millo, las gallinas se la han minchao, ángel las gallinas, poniendo cocos, ángel los cocos, el mozo se ha minchao, ángel mozo. Es fenomenal, ángel al años del ángel, ángel al notar, ángel al notar, tanto, 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 plombar, plombar. Ni de María ni el de O.